Bienvenidos a este gameplay de Hollow Knight, soy Thruroide como siempre y estamos de vuelta con nuestro pequeño caballero Hollow Y creo que ya no nos queda demasiado de juego, aún así, aún así tengo cositas que hacer Entre ellas un par que quiero yo hacer y aparte alguna recomendación que he leído Estoy evitando cada vez más leer los comentarios más directos y no os ofendáis Más que nada porque hay algunos que es cierto que lo decís con buena intención Pero a veces me decís muy directamente, ves aquí porque te va a pasar esto Y eso no me gusta, es decir, quiero ir sorprendido, quiero que lo que vea no sepa lo que va a pasar O quiero hacer cosas y tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque Así que ya que me estoy acercando al final, estoy intentando leer aquello que más me está desvelando Aunque realmente, por lo general, soy bastante sutiles, así que no hay mucho problema Y de hecho lo que vamos a hacer ahora es una de vuestras recomendaciones Algunos de vosotros, o de hecho varios, no recuerdo ya, me recomendó que fuera a la casa de los placeres A los baños termales a relajarme un poquito Así que vamos a hacer un vistazo más que nada porque quiero ver, tengo curiosidad por saber Qué es lo que va a pasar allí Y la verdad es que hasta cierto punto no me molesta, es decir, que me indiquéis Dónde ir para ver según qué cosas o para ver cosas nuevas Más que nada porque Hollow Knight es un juego bastante... ¿Era por aquí? Diría que sí, ¿no? Creo que sí, creo que era por aquí, no, aquí no era Pero como os decía, es un juego bastante... Digamos que es difícil darse cuenta de cuando cambia algo Sobre todo porque el backtracking es horrible Es decir, no voy a ir hasta la otra punta de la ciudad A menos que sepa que tengo que hacer algo allí Porque cuesta, porque es pesado Así que se agradece que me digáis Acércate aquí un momento porque, bueno, no sé Puede que te sorprendas o puede que necesites relajarte Pistas así no me molestan, la verdad No me molestan porque, bueno Entiendo que seguro que ha cambiado algo y hay algo nuevo Pero guarda la sorpresa, no me estáis diciendo ¿Ves aquí por qué va a pasar esto? Y luego vas a poder hacer esto No, eso no me gusta Eso es lo que precisamente se carga mi... Mis ganas de explorar Porque si sé lo que va a pasar, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Por qué puñetas he salido? O sea, entro y salgo Venga, vamos Pues bien Casa de los placeres Aquí está nuestra compañera Sigue cantando a su... A su ritmo Bienvenida a mi escenario pequeño Soy Marisa Aunque según el de palabra he estado de este lugar Seguro que no le ha escrito mis palabras Esto creo que ya nos lo dijo Sí Ok, de momento no veo ninguna novedad Así que no sé si ha valido la pena volver aquí Pero... Agua externa ¡Ajá! Es el banquero ¡Oh, no! Déjame en paz, pequeña horripilante ¡Oh, vaya! Hola de nuevo, amiguito No esperaba verte por aquí Me vas en busca de tu geo Bueno, verás, tu geo Lamento decirte esto Pero has desaparecido Lo he gastado todo Ya sabes Llegar un banco puede ser muy caro Y tuve que cargar una tarifa ligeramente elevada a tu cuenta Milibé la ladrona Directamente le han puesto nombre a la ladrona Todo completamente legal, por supuesto Ya sabes, a veces pasa de estas cosas con los bancos Ja, ja, ja De hecho es tristemente cierto Pero, eh, muchas gracias por visitarme Dime, ¿te importaría marcharte? Te agradecería que me dieras un poco de privacidad Terminaré enseguida Después tenés el maniario para ti solito Ups No Quería Un momento ¿Tienes mis geos aquí? Pues vamos a Vas a soltarlos todos uno a uno ¿Tienes algo más que decir? No Pues nada Poco a poco Soltarás los geos No te preocupes No te preocupes Podemos estar aquí mucho tiempo Pero Los soltarás Tanto que los soltarás Soltarás mis malditos geos Me ha costado un ratillo, eh Tener que sacarle mis geos Me cago en la leche Estás limpia ya, eh Completamente limpia ¿Qué pasaba si lo chistábamos hacia aquí? Tenía miedo de tirarle hacia aquí Por si se iba de la pantalla Ah, no Podríamos haberle dado aquí una paliza Tremenda Venga Pérate de aquí Que hemos terminado contigo Bueno, eso ha sido gracioso Y por suerte hemos conseguido recuperar Todos nuestros geos Así que dentro lo que cabe Eh, no está mal Vale Tenemos que volver a la torre del amor Es abajo A la derecha Y luego abajo más Pues Allá vamos Vale Torre del amor Tenemos la llave que abre esa torre No sé muy bien Aquí a tenerme, la verdad O sea, me espero cualquier cosa Algunos de vosotros me dijisteis Que me iban a dar mucho amor aquí dentro Así que Sea lo que signifique Signifique lo que signifique eso Vamos a comprobarlo ¿Qué puñetas es esto, tío? Gente atrapada en vasijas Me da un poco de costilla Es como Como si estuvieran coleccionando Bichos Puñetas Ninguno de ellos tiene conciencia Este tío Muere Coleccionista Ah, no me equivocaba Dios, Dios, Dios Tranquilo Relájate Vale Por cierto, me quitan el doble de daño Está bien saberlo Así que hay que ir con ojo Por suerte podemos tirarle Todos los Eh... ¿Cómo se llaman? Proyectiles que queramos Lo malo es que Tampoco me se abre a cuenta Pero para nada, para nada Para nada Llevar el colgante Está bien Pero contra jefes Es una maldita locura Así que vamos a ponernos Algo que nos dé un poquito Más de... De seguridad Al menos Consigue al mal Recibir daño Este está bien En realidad está bien ¡Hala! Otra vez al lío ¡Hombre! ¡Qué gracia! Está atrapada en un En un botecillo No parecía tan difícil La verdad Pero estaba bastante acojonadillo Por el tema de De perder mi vida Bueno, perder toda mi vida O sea Y mis casi 10.000 geos Y quiero llegar a 10.000 A ver qué pasa Vale Indica por dónde cae la peña Vale Lo que me preocupa Es que este tío Me caiga encima Vale Hay señales claras De por dónde cae todo No hay problema Entonces Uy Esta música ¿Qué le pasa? Vale El cae por ahí Me da tiempo de sobras El cae por aquí ¡Uf! No sé ni cómo me he esquivado eso Esos frames de invencibilidad Tenía que haberme puesto El amuleto de Hacer daño Al esquivar Vale Vale Joder Se mueve más Que macho Una lagartija La próxima La voy a caer encima Ahora sí Hace bastante daño Ups Me metí de lleno En donde no tocaba Lo que es curar Se te deja de sobras Porque Realmente el tipo Tiene una Un patrón súper predecible Y entre que tira Todos los bichitos Y tal Puedes hacer Bueno Tienes tiempo de sobras Entre comillas También es que Yo la estoy liando Cacho Pero por ejemplo Ahora me puedo ir A menos que me tire Un bicho en la cabeza Oh Me pasa esto Soy así de negado Me podría haber curado Fácilmente Debe salvarse ¿Quién debe salvarse? Tú no Eso está claro Voy a coger un poco más de vida No sé qué va a pasar aquí Pero bueno Debe salvarse Tomar por saco Y así termina La existencia Del coleccionista Obsesión Quiero leer un poquito Sobre él Antes de avanzar Coleccionista Esta sombra Tenerosa está encerrada En la torre del amor Conserva a las criaturas De Jalornest En jarras de cristal Aunque está particularmente Interesada en las larvas Una sombra que desliza Por las que va a estar Realizando extraños sonidos Nunca la he visto en realidad Así que no sé Qué tipo de criatura es Oigo gusanos Uno Y dos Vale Está claro que me faltaba Uno mínimo Quizás hemos salvado Ya todos Oh, tres Igual hemos salvado Todos los gusanos De Jalornest No creo Me saltaría un logro Entiendo Mapa del coleccionista Para ver un mapa De la zona actual Se me mostrarán Las zonas De suplicación De las larvas cautivas Oh, qué bien Puedo ver Qué larvas me faltan A ver Qué símbolo tiene esto Si es que me falta alguna Que esa es otra A ver Déjame ver La leyenda La leyenda dice Vendedor Raíz Tumba de guerrero Soñador Qué bien No, no, no No me indica nada Ah, hay una Por ejemplo Ese símbolo verde Vale Ok Puedo verlo Desde el mapa general Sí Ahí hay una Por aquí no veo nada Por aquí tampoco Y por aquí Pues va a ser que Ah, no, mira Aquí falta un huevo Una, dos Tres Ahí Con el Con el jefazo Madre de Dios Sí que faltan Sí Aquí otra Con el otro jefazo Oye, qué pasa Cada jefazo Tiene una larvita de estas Porque Bueno, camino La jefaza y otra Podríamos hacerla Ya que estamos O podríamos intentar Buscarla Pero antes de eso Me gusta, me gusta Que me haya dado La ubicación De estos bichitos Antes de nada Tenemos que hacer una cosita más Y estamos cerca Tenemos que volver al abismo Con estos 9.310 geos Que no quiero para nada Tenemos que volver al maldito abismo Ya que Eh Sospecho Que algo va a pasar allí Y creo que confirmasteis mis sospechas Que iba bien encaminado Aparte de De que Alguno de vosotros me dio una pista Bastante interesante Relacionada con la nueva habilidad de conseguir Se llama Espíritus aulladores Así que Como bajo Hay cuenca antigua Por la izquierda ¿Verdad? Pues ahora Vámonos Vale, ya estamos aquí En cuenca antigua Voy a equiparme No sé si quiero ir No sé si quiero ir O ver Charmed La verdad 3, 4 y 5 Cortes rápido Es ideal O sea que me doy que quitar Mínimo Dashmaster O cortes rápido Voy a renunciar a Dashmaster Por el momento No me hace mucha ilusión Pero Es lo que hay Voy a llevar una más Eh No sé si podría llevar por aquí Eh Me voy a poner esta Por hacer algo Pero vamos Vale Vamos por aquí Yo creo que por aquí Vamos bastante bien Y otra vez más Vale Vamos por Uuuuh Por partes Casi me como unos pinchos de lleno Uy ¿Y la zona de ahí? No hay nada del otro mundo ¿No? Igualmente me lo indicaría mi super mapa O sea que no hay problema Vale Primero de todo Primero de todo Izquierda Fuera los 3.000 millones de bichos Hay aquí dentro Perfecto Vamos por partes Primero Eh Yo sospechaba que Este Esta tumba Nuestras voces Volverán a llamar Tiene algo que ver con el Con el colgante que cogí Pero parece que no es así Sin embargo Espíritus aulladores Espíritus aulladores Es la forma de mejorar Los espíritus aulladores ¿Verdad? Chillidos del abismo Perfecto Perfecto Guau Esto sí que impacta ahora Pues han vuelto a llamar Desde luego Y ahora la pregunta es ¿Dónde puñetas? ¿Qué parte del abismo Esconderá La puerta? Es decir Llevamos un colgante especial El símbolo del rey O la marca del rey No sé cómo se llamaba La marca del monarca Yo qué sé Que en principio Es aquí dentro Es aquí dentro Pues allá vamos Vale, qué bien Un sitio repleto De cadáveres Y más espíritus Por aquí No Quiero pasar, hombre No había nada Simplemente era entrar aquí Por entrar Luego me dice Que tengo que matar A todos estas Bichines Aunque igual, ¿no? Igual simplemente Están ahí por decoración Y aparecen sin más No tienes mapa Pues dudo mucho Que aquí Haya llegado Cornifer Lo dudo extremadamente O sea que Uy, uy Hacen bastante daño Por aquí parece bastante Huevo arcano Ok Me hacía una zona Bastante difícil Bueno Difícil no Pero inaccesible Así que tenía pinta De ser un sitio interesante Por suerte Este nuevo Trinket Me da la vida Me permite Recuperarme Constantemente Así que No hay problema Por aquí arriba ¿Qué hay? Se partió la cara Literalmente Estos espíritus Son diferentes Del resto Es decir Estos que están Escondiditos Me da la sensación De que tienen Los cuernos diferentes ¿Veis? Estos los tienen Como hacia arriba Al saber dónde está También te digo Este enemigo Hermano Fragmento Una humanidad Que persiste Muy por debajo De nosotros Las profundidades Del reino El aire Cada vez Se mueve menos Si está Una sensación De vacío Puede flacear La vida allí Si es así La cazaré Madre mía Con el cazador Como se las Se las trae El compañero ¿Veis? Este tiene Los cuernos Hacia abajo Bueno No creo que sea Nada Especial Tampoco Pues un huevo Qué puñetas Ahora se acabó El juego Fin Ha estado bien Chicos La serie Me ha gustado mucho No hay precio Tan alto No sé si tengo Que darle Algún botón No quiero darle Porque estoy Expectante Voy a darle Va No hay precio Tan alto He roto El huevo Esto es nuestro Pasado Nuestra historia Ah no Espérate Puedo salir De aquí Sal Hollow Knight Sal Pequeño Hollow Knight No hay precio Tan alto Pregunta Esto es el pasado El presente Qué puñetas Es esto Se supone Que es el presente Porque tengo Las salas Del monarca Wow Qué es esto Tío Dónde estoy Ah estoy saliendo Del abismo Otra vez No hay nada Aquí debajo Ya O sea Si hemos salido De las profundidades De ese hueco Qué puñetas Tío Sin mente Para pensar Sin mente Sin voluntad Que quebrar Sin voz Que grite De sufrimiento Somos nosotros Eso que está escribiendo Nacido del Dios Y el vacío ¿Cómo? Espera 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 Estoy ahí El monarca Pero Esos cuernos Son más grandes Que los míos Qué ha pasado Tío Si Harás la luz Cegadora Que asola Sus sueños Eres el receptáculo Eres el Hollow Knight Corazón del vacío O sea Qué puñetas Acaba de pasar Madre El amor Hermoso Y con esto Y un bizcocho Madre Dios Vale Nuestra trinqueta ha cambiado ¿Ha pasado algo? En su interior Se escondía un vacío Ahora liberado Unifica el vacío Bajo la voluntad Del portador Este amuleto Forma parte de su portador Y no se puede eliminar Del equipo Qué suerte Oh Me lo ha Me lo ha puesto Para mí O sea Ya no me lo puedo Me ha liberado Las cinco ranuras Qué bien Forma parte del portador Eres el Hollow Knight Eres el Hollow Knight El receptáculo Ya no me atacan Estas personillas Fijaos La pregunta es Fuera Qué está pasando Es decir Somos el rey Hemos visto Esa figura Que seguía al rey Era muy parecida A nuestro personaje Tenía los cuernos Un poquito más grandes Si mal no he visto Somos Una carcasa Un receptáculo Que tiene que sellar La luz Esto es muy 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 Convolucionado Esto es muy Muy jodido Ok al menos Mira Tenemos un nuevo Traisman Eso siempre está bien Un Traisman Que además Ahora pertenece a nosotros Imagino que ahora Podemos encontrar El El verdadero final Si es que Si es que lo hay Pero entiendo que Este es un requisito Para algún secreto Que Bueno Ahora podemos desvelar Porque ya no Me puedo quitar Este talisman Por mucho que quiera Por suerte No ocupa huecos Eso también está Genial Gracias por ese Pincho Totalmente necesario Pues lo que vamos a hacer ahora Primero todo vamos a salir Aún estoy flipando O sea Os lo digo Tranquil Aún estoy Que no sé muy bien Que Madre mía O sea Entiendo que hemos tenido Una especie de Revelación Es decir No estaba pasando aquello Era una especie de recuerdo Uy Esa oscuridad que sube por ahí Que susto me ha dado En la que hemos visto un poco Pues Para que fuimos creados Aquí estaba ese bicho Que seguía al rey Uff No tengo ni idea Si es superior Estas palabras son para vosotros Nuestro receptáculo Puro ascendido Tras de sí Deja tan solo El arrepentimiento Y el rechazo producido Por su creación No nos veremos Entrar en ese lugar Nunca más Nosotros somos el receptáculo Eso está claro Maditos bichos Dejadme Soy el receptáculo Lo bueno Lo bueno es que ahora Podemos generar alma Constantemente Así que cualquier Tringet que genere alma Nos Digamos No nos No nos importa Para nada Otro de De vosotros Acabo de recordarlo Dijo en los comentarios Que Aquel que estaba Cubriendo La La puerta De la Donde conseguimos La otra parte La otra mitad De este De este Trismán El capítulo anterior Podría ser un caballero Uno de los caballeros Del rey Podría ser perfectamente Sé que un rey Mo quizás no sea Porque sí que es cierto Que Su forma es un poquito Diferente Pero bueno Pues Vale Es decir Esto ya no me sirve para nada Esto no me lo puedo quitar Vamos a dejarlo El primero de todos Vale Dashmaster Vale Corte rápido Y ahora dos Tenía algo más Yo ¿Verdad? Dejadme que revise Ah si Tenía la de Gloria del maestro Aguijones Pero Creo que quiero probar Sombra afilada Porque a fin de cuentas Tampoco estoy utilizando Tantísimo Las técnicas Me gustaría tenerla Pero Ahora mismo No me Hace ningún favor Pues chicos Creo que eso Da por finalizada Mi exploración Es decir No sé si hay algún sitio Más que me he dejado Por explorar Imagino que sí Bueno tenemos Obviamente cañón nublado Hay sitios a los que Tengo que aún ir Por aquí Que aún no he visto Pero vaya Como tenemos que volver A estos sitios Porque tenemos que volver Creo que va a empezar Ya mi caza De los grandes Es decir Creo que voy a empezar Ya a cazar a los grandes Además estoy al lado Digo cazar a los grandes Pero me refiero Cazar a los soñadores Así que vamos a empezar Por el soñador De nido profundo Y que Dios Nos asista En su sino El dios De Hallownest Si es que existe uno Es así Arpe Vamos para allá Vale estamos de vuelta En las aguas termales De nido profundo El sitio más angustioso De todo Hallownest A la izquierda Tenemos un gusano Arriba tenemos otro gusano Allá tenemos un banco Que está dando un hamacuco Y varios sitios Que explorar Así que vamos al lío Además quería volver aquí Porque en el capítulo anterior Me resaltasteis Que en uno de los precipicios Que se abrieron En el sitio de las arañas Parecía haber un huequecillo Sacrezo Así que Puede que encontremos A otro gusano ahí dentro De hecho Puede ser que el gusano Que está marcando ahí arriba Sea ese En breve lo veremos Por lo pronto Aquí marca que hay un gusano Así que me cago en la leche No sé cómo abrir eso Pero voy a abrirlo O te abres o te abro Una de dos Tú decides Puñetas Si no le puedo pegar Con la nail No vamos a hacer nada Igual También puede ser Que esté a la izquierda Es decir Que estemos haciendo el canelo Y que podamos acceder Por aquí Efectivamente Vale, vale Menos mapas Y más Inteligencia Al sentido común Ceruloide Ojo Pero por qué Hay tantos secretos Aquí, tío Vale Tú Abierto Esto por un lado Y ahora el otro Por cierto También me comentaste Y es algo muy interesante Y es que Te añoraba ¿A quién? Es que ¿Qué os iba a decir? Ah, sí Aquello que encontramos De las tejerredes De las tejerredes No De las De las tejedoras Podría estar relacionado Con el ¿Qué puñetas? Con el DLC Tío Estoy flipando O sea ¿Cómo ¿Cómo te encuentro? Te añoraba No, no, no Esto es algo que está mostrando Es un mímico Es un mímico Ya veréis Ya veréis que es un enemigo Que copia nuestra identidad Desgraciado Ya no está Mido Profundo Es un sitio Que me da muy mal rollo Mi rostro Todo el mundo Ha sido víctima ¿Veis? De ese De ese bicho Estoy seguro De que Va a ser un enemigo Que copia Lo que uno quiere ver O Y sigue ahí El desgraciado No te preocupes Te voy a dar caza Tengo mucha curiosidad Por ver lo que Lo que esconde esto Y lo que más me sorprende Es que Hollow Knight Realmente me parecía Un juego realmente Curioso Entretenido Y tal Pero no me esperaba Que estuviera tan cargado De sorpresitas La verdad Tenemos una bifurcación Vamos a empezar por aquí Que parece más sencillo No estoy seguro Pero Dash Master Y Y El maldito colgante De De hacer daño Se compenetran bien Creo Y Me dan más distancia Y más velocidad de dash Creo Es lo que me parece ver Vale Tenemos ahí Un Un atajillo Pero si, si Si que Si que tiene pinta Vuelve Mi amor ¿Cómo? Ahí está Cada uno está viendo Una cosa diferente Algunos su rostro Otros su amor Aquellas personas Que más añoraban Eso dice mucho De nosotros O sea Aquello que más queremos ver Es a nosotros mismos También es porque Somos un receptáculo vacío Es un mímico ¿Verdad? Es un mímico Madre de dios Me está dando un ataque De epilepsia Tío Nosk Ups Pensaba que Se iría en dirección Contraria Vale Voy a tener que utilizar Mi dash Para Efectivamente Dañarte Porque esto No tiene pinta De que Sea sencillo Otra forma Ahí estamos No debería gastar Mis frames De invencibilidad Tontamente Si le esquivas En una dirección Luego puedes Pasar por encima Perdón Por al lado Y pegarle Porque él no se gira Es decir ¿Veis? Mi pregunta es ¿Desde arriba puedo darle? Sí Pero salta Como un desgraciado Va a ser sencillo Gracias a este Este colgante Este trinquete O sea He tenido un ojo Brutal Para colgármelo O para ponérmelo Tomar por saco Nosk He sido Bastante hábil Poniendo este trinquete Mi cabeza Mi cabeza Podría hacer algo con esto Me la llevo De recuerdo O algo A casa Vale Vamos a leer un poquito Sobre Nosk Imagino que será una criatura Que Atrae a gente Adopta a la forma Otras criaturas Para atraer Presas de a su guarida En la oscuridad más profunda Hay vistas con rostros Robados de tu memoria Que tratan de controlarte Manipulando tus sentimientos Concer a ti mismo Y no te dejes engañar Estaba claro Este Bichín Se parece a los que hemos enfrentado En el abismo Me llevo mi cabeza No creo que la quiera para nada Pero me la llevo Vamos Cabeza Avanza Ahí te dejo Mineral pálido Tenemos otra vez Un mineral pálido Por ahí va mi cabeza Podemos Seguir mejorando La nail Y he tenido Bastantes comentarios Referentes Al tema de la mejora Y lo que va a pasar Con el herrero Es una de las cosas Que Entiendo que me la hayáis dicho Pero me ha gustado menos Porque me va a condicionar A tomar esa decisión O sea Por lo que Por lo que la gente me ha dicho No debería de De hacer el favor Que me va a pedir el herrero Cuando entregue El mineral pálido Pero Aunque sé que va a ser malo Porque ya me lo habéis dicho todos O que es relativamente malo Si considero que el favor O sea Voy a ponerme en un punto De partida neutro Es decir Como si no supiera Lo que me habéis dicho Si considero que el favor Me parece interesante Lo haré Me da igual Digamos el resultado Porque a fin de cuentas Es lo que habría hecho Si no hubiera sabido nada Así que Eso es lo que voy a hacer ¿Cuándo? No lo sé Porque Vamos Quiero seguir Metiéndome un poquito más En la guarida del soñador Al menos No sé si Alcanzarlo ya Macho Este dash es demasiado largo Ahora Imagino que podemos alcanzarlo ya Ahí estamos Sé que el mundo Va a cambiar un poquito En cuanto Venzamos a uno de los soñadores Quizás a dos Porque me lo habéis dicho Me habéis dicho Que cambia un poco Tampoco demasiado Vale Aquí estaba este Cierto Ok Pero Estoy preparado Para acabar Hollow Knight Ya Es decir Si el juego tiene sorpresas Para mí Bienvenidas sean Pero Si no No sé por dónde ir Quizás por arriba Mejor Para hacer el camino Más lógico Pero si no Si digamos Si ya está todo el pescado vendido Y lo que hay por ver es Digamos Poquito Pues Vamos al lío O sea Quiero decir No hay mucho más que hacer ya Aunque siempre me puedo equivocar En su momento Dije que parecía que estaba Acercándome al final De Hollow Knight Y para nada Lo bueno es que ahora puedo ir Súper tranquilo Sin golpear paredes Aunque puede que me deje Algún secretillo En plan Símbolo de monarca Y esas cosas Pero Al menos ya no me pierdo gusanos Ay no me acordaba De estos tíos Es verdad Aunque sí que es cierto Que con un arma Un poquito Más fuerte Esto es un paseo No es un paseo Tampoco Pero Ya me entendéis No es Ni la mitad Difícil Que la Que la primera vez Que llegué aquí Que fue súper divertido En realidad Me lo pasé súper bien Pese al agobio Y tal Fue bastante Divertido En el sentido De que Fue una experiencia Es esas cosas Que luego recuerdas La primera Bueno Cuando vuelves a jugar Al juego Después de mucho tiempo Lo recuerdas En plan De puñetas ¿Por qué me ha puesto Aquí arriba De todo Madre de Dios Si estaba Estaba súper lejos ¿No? Ya no sé ni dónde estoy Me ha desubicado Supongo que porque No he pisado el suelo Vale Ya he pisado ¿Estás tranquilo ya? Venga Pues vamos Pero vaya Es de esas cosas Que luego recuerdas Con cariño Y me ha vuelto A poner aquí arriba Tío Joder Qué pesado En plan La primera vez Que llegué a esta zona Madre mía Qué mal lo pasé Tipo Las profundidades O Iza Liz perdida Son esos recuerdos Que igual el juego Se acaba Pero eso lo vas a tener Siempre Vale Culo de saco Por aquí abajo Hay algo Entiendo que esto No lo investigué Es que no me acuerdo De nada La verdad No me acuerdo De nada Pero tampoco veo Que haya nada útil Aquí Simplemente pasillos Y pasillos Así que vamos A limpiarlo un poco Abrir algún atajo Si es que hay que abrirlo Esto me suena más Este cúmulo De De Personajillos Bacia izquierda Si mal no me ubico Debería estar lo de las arañas Toma ya Ahora que tenemos Todas las habilidades Que todo debería ser Súper sencillo Estoy pasándome De frenada Es decir Ahora El tema del dash Me está matando Hace un dash Demasiado largo Tío Vale Por aquí Creo que no No llegué a enterar Ahora entiendo todo Ok Esto Esto lo investigué En su momento ¿O no? Vale Si Si de aquí Es de donde venimos Que puñetas Ok Ok Vale Ya estoy más tranquilo Pues Vámonos de aquí Vamos a volver Al camino Que está sin investigar Un guardián Vaya Un colega guerrero Ahí fuera Pensé que era el único Con valentía y fuerza suficiente Para sobrevivir En esa neu se abunda Y olvidada mina Galian Soy Galian El guerrero más fuerte De Jaune Estoy venido a este lugar Monstruoso Para probar mi fuerza Imagino que también Querrás probar tu poder ¿No? Si tú y yo Pertenecemos Si tú y yo Pertenecemos A una extraña estirpe Al contrario De este pobre diablo Que ya ha caído Me hace como que el mundo No es un lugar agradable Para los débiles Se refiere a él mismo Entonces luchamos Probemos nuestra fuerza En un combate sin igual No se da cuenta De que está muerto Toda esta gente Está aquí en el mundo Como por motivos Eh Digamos Como si tuvieran motivos pendientes ¿No? Y por cierto Ahí arriba se ha desvelado Bueno Han puesto Una barrera Así que entiendo Que también podemos Pasar por ahí Qué pesado es esto ¿No? ¿Y solo me vas a atacar así? La verdad es que Es quedarse con el patrón Y ya está No tiene más No tiene nada más Vale, vale Se ha pasado Esto puede corregir su Ojo, ojo, ojo ¿Qué es esto? Ah, que hay más Ahora hay una esfera Qué majo es este hombre No podemos Utilizar frames de invencibilidad Con la esfera ¿O qué? Ah, me vas a tirar Vale, vale, vale Ahora me tiras dos No Estaba haciendo El dash Estoy listo Para la revancha Compañero No Es que parece que Lo vayas a esquivar Pero en realidad No lo esquivas Me pasé de frenada Me volví a pasar de frenada No Menuda Malabunta de basura Hay el tío aquí Te di Te cacé Te cacé Increíble Me han derrotado Esto es lo que se siente Cuando te superan Aún así soy fuerte O no Cuando veas a nuestro rey Le hablarás de mi valor Sí, él te envió Para ponerme a prueba ¿Verdad? Sabía que no había olvidado Alba en Tegalien Estoy listo Para unirme a vosotros Hermanos Tú y yo Dejanos abandonar Este lugar Juntos Dos mil Cuatrocientas Justo El cuerpo De un guerrero caído Aquí arriba hay algo Imagino que es toda la vuelta Así que vamos a averiguar Qué hay ahí arriba Ay, perdonadme Que me estaba estornudando Me ha dado un poco la La alergia de verano Vale, más que apoyos azules Epa La verdad es que ya me sirven De poco Pero bueno Me esperaba el trinket Que me faltaba No sé dónde estará Ese trinket Me cago en la leche Pero aquí no Desde luego Ok Pues con Galien destrozado Nos queda ir Abajo a la izquierda Del todo Ahí están los jardines De la reina Ese símbolo Que hay ahí Es donde cogimos Ah, es donde recogimos La habilidad de El escopeteo Este hacia arriba Bueno Desaparece Era aquí Ahí está Vale Vale, un atajo No hay nada Del otro mundo Está puesto Para esquivar Ese tipo O qué Es un poco extraño Realmente Y nos está indicando Vale Este techo Es esto de aquí Vale Pues Otra vez Otro pesado Tío Eso es Estuve aquí Y déjame vivir Vale Hacia arriba Y a la izquierda Y estamos Donde queremos estar Pasando de las arañas Un momento Porque todo esto Ya lo hicimos Aquí Es donde no estuvimos Vale Tengo geos de sobra Tío Estoy forrado Y además 50 Menuda barrera Un poco más absurda ¿No? Pero algo me dice Que este soñador Va a ser una araña gigante Me equivoco No me equivoco Hemos visto Abejas Hemos visto De todo Desgraciados Pero no hemos visto Arañas gigantes Y ahora estamos Empezando a verlas Aunque no son gigantes Son mini arañas Desgraciados Que forma de joder En serio Y me ponen aquí abajo Tío O sea Los respawn points Que les pasa Se han vuelto Locos con ellos Fijaos en la estatua Que tengo detrás Wow ¿Esto es un secreto O es una trampa? Lo que iba a decir Antes de De pillar por aquí Es un atajo ¿Verdad? Es que el símbolo este Me recuerda Bueno Me da a entender Que la jefa de las arañas Será así Atajo al canto Un momento Me acabo de dar cuenta He sido testigo ahora De que Las arañas Cuando mueren Son muy similares A las tejedoras Acabo de tener ahí La revelación del siglo Estamos cerquita Me cago en todo Tío O sea Gracias eh O sea Que gratuito En serio Que gratuito Por Dios Una estación de stag Poblado distante ¿Hacia arriba? ¿Estamos locos? ¿Estamos loquísimos? Esto parece un ascensor Pues bien Si arriba Hay una estación de stag Uy Como ha brillado esto Uy Como ha brillado esto Antes de hacer La locura De enfrentarnos Al Al soñador Vamos a localizar Esa estación de stag Esto A mi no me suena A la estación de stag A mi me suena Más bien a jefe Aquí está La estación de stag Libérate de tus Raíces O lo que sea ¿No puedes? Está ahí Empapado de esas Malditas Oh Que desgraciados El banco está roto Bueno Siempre podemos Ir a cualquier estación Curarnos y volver Algo es algo Pequeñín Lo he encontrado El nido de ciervos Donde nací Y me crié Es este Aún no he vuelto a ir Mi deber me obliga A viajar solo Donde me llamen Pero si deseas verlo Con tus propios ojos Podría llevarte allí Puede que no quede nadie Para recibirnos Pero el nido Sigue siendo un espectáculo Higno de contemplar Dame la orden Y viajaremos hasta allí De inmediato ¿Ya podemos ir Al nido de ciervos? Joder Cuantas cosas Vale Primero de todo Antes de ir al nido de ciervos Y hacer liadas Estación del rey Nos curamos Volvemos al pueblo distante Y le damos caza A este imbécil Ok Estamos en esta sala Esto tiene pinta De ser un jefe Grande Y por aquí arriba Algo me dice Que haciendo esto Encontraré algo ¿Cómo de profundo Se puede caer? Ahora te lo enseño Oh, madre de Dios Madre de Dios Pero ¿Dónde me he caído, tío? A las malditas Oh, no me fastidies Y tengo que volver a subir Vaya tela A ver Caerse una vez está bien Porque si lo ves Pero No me hace gracia, eh Y más teniendo en cuenta Que el gusanito está por ahí Y no lo he visto Desgraciados ¡Qué chesto, tío! ¡Qué miedo! Matrona Por favor, por favor No te cortes Por aquí hay algunos seres malvados Yo no Soy amigo de todos Y me alegra servir a un viajero Tan maldita como tú No me fío nada Si formación es lo que buscas Eso puedo dártelo Sí o sí, jeje Ese pueblo sobre nosotros Es el hogar de una criatura triste Su historia Este es intercambio trágico Le costó mucho a ella y a su pueblo Pero sospecho que no se arrepiente de ello Jeje, sí, lo sé Lo sé Te intriga ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento Me gustaría contártela Pero lo siento mucho No he comido en bastante tiempo Y me muero de hambre ¡Desgraciado! Quiero darle O no se podrá ¡Oh Dios! No puedo sincronizarlo Vale, no se puede Vas a palmar Ah, pues no No vas a palmar Qué bien No sé si se ha cansado de morderme Y se ha pirado O es que debería que haberle pegado O es que al pegarle Le ha cerrado la boca Y se ha ido Pero Muy agradable todo Sobre todo ese ruido que hacía De jam, 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 jam Qué pesada, por favor Imagino que no será lo último Que sepamos de Este bicho Me ha destrozado la cara Madre de Dios Cómo mete Este pedazo de bicho, tío Cómo mete Madre mía Me parecía un sitio secreto Esto de aquí No hay nada Fuera Y estamos aquí otra vez Perdona, me he vuelto a estornudar Vale, esto tiene pinta de que estamos otra vez en De camino Efectivamente Uf A donde estábamos Vale, vamos para allá Jam, 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 jam Ja, ja, ja Me ha hecho gracia el ruido ese Por aquí se puede entrar Pregunta El gusanito está arriba Hay varias puertas Hay varias puertas No, no te caigas otra vez No, no ¿Por qué? Estoy de vuelta Después de mi épico Trayecto de descenso Vale, hay que ir con mucho Ojito aquí No podemos empezar a A meternos A caernos donde nos dé la gana Porque la vamos a liar No eran amigos Desde luego que no eran amigos Mintieron Vale Tengo miedo de De A activar el soñador Y no poder liberar al gusanito Pero algo me dice que estará aquí dentro Igual me equivoco Es decir Parece que estoy donde la marca indica Que puñetas No eran amigos Mintieron Saludos Pareces cansado Siéntate y descansa Somos amigos Estoy la bienvenida Siéntate y descansa Mintieron Vale Por favor Siéntate y descansa Es que le desigual Siéntate y descansa Bueno ya sabéis lo que significa esto Para que nos sentemos ahí Nos van a dar para el pelo En cualquier caso Esto estaba cantado ¿No me puedo sentar ahora? No No Que desgraciados Vamos Sal Sal Levanta Hollow Knight Levanta Tú puedes Tienes que liberarte Madre mía Me parece que Me parece que era liado Corta esas cuerdas Libérate Ahí estamos Guardia de las bestias ¿Dónde estamos? Entiendo que Ah estamos ahí aún Ah puede que estemos aquí O sea que el gusano Este aquí escondido En esta guardia De las bestias En ese caso No podemos bajar la guardia Ahí veo algo interesante Que quiero coger Madre mía Es que esto mete como un tren Tío Es que ¿Cómo puede meter algo tantísimo tío? No puedo hacerle nada a ese bicho Ahora mismo No puedo hacerle nada Sello de Hallownest Descansar Desde luego que vas a descansar Si es el tío de 24 mancocas Y ya estás muerto Venga vamos Y no me puedo curar Fantástico Vale antes de liarme A meterme por aquí Aunque supongo que si muero Apareceré otra vez aquí No creo que sea problema eso Vale Estarásate quieto No hay que hacerle nada a eso No hay que hacerle nada a eso No hay que hacerle nada a eso Entiendo que no está cerca Me gusta porque aunque te den el mapa de los gusanos Se mantiene un poquito La intriga de dónde estarán, ¿no? Vale, vale, por aquí es donde estaba Golpeando yo antes Nada por aquí No sé si podremos volver aquí dentro En cuanto venza este soñador Así que hay que ir con ojito Otro más Ah, me ha matado Guay, o sea, cojonudo, no me había fijado en mi vida Qué bien, que es genial y fantástico esto También podríamos, al cabo de pensar Puedo atravesarle con el dash Hacerle daño y luego pegarle desde atrás Y está muerto, es fiambre Ya no tiene nada que contarnos Me ha parecido ver por aquí No, una subida Cualquier pared puede ser Escondido en gusano, ¿eh? Hay que estar Ojo a vizor Y con, obviamente, los Sentidos También agudizados Porque Puede que le escuchemos Antes que verle ¡Hombre! ¡Qué bien! No podía faltar el huevo rancio Dámelo, dámelo Si estás, sé que lo estás deseando Seguro llamándoles huevo rancio Pese a que la Traducción oficial es huevo podrido Pero mira, sí A modo de homenaje Para aquel héroe anónimo Que Tradujo Hollow Knight Antes de que este fuera traducido Es mi homenaje Llamarle Huevo rancio Así fue como él lo nombró Y De hecho Creo que se puede sentir Bastante orgulloso No creo que le hayan echado Un ojo a esa traducción De hecho, no sé si la Ha colaborado él en esa traducción Me extrañaría Porque ya Había leído y tal Que intentó contactar con ellos Y Tim Charlie no le dijo nada Supongo que porque ya Estaban trabajando en una traducción Pero Creo que se puede sentir orgulloso ¿Lo oís? Está ahí dentro Aquí estás Como os decía Creo que se puede sentir orgulloso Porque ha acertado bastante En En algunas palabras O en algunos términos Desliza maestro y tal Obviamente hizo lo Lo propio Por desrespetar El término original Aunque llamarlo Desliza maestro Es cutre Pero maestro De los deslices No sé cómo lo han llamado aquí Tampoco es que sea Super guay No me deja hacerle Lo que pensaba Ahí estamos Así que Creo que el tipo Puede dormir tranquilo Y vamos Si alguna vez se dedica A traducir cosas Yo pondría con tranquilidad Mi currículum Que hice un parche Para Hollow Knight Sin problemas Aunque sea como curiosidad Vaya Estas cosas Ayudan un poquito A embellecer el currículum Que veáis que no Parecen tonto de ellas Pero Estos proyectos personales Son los que luego Más valoran Me das totalmente igual Porque Sé que me das a partir la cara No sé dónde me estoy metiendo O sea estoy Vale Esto pinta peligroso Qué puñetas Un banco Gracias al cielo Vale Vale, vale, vale Esto también pinta peligroso De hecho esto pinta La zona donde De donde venimos Así que vamos a revisar Esto de aquí Qué puñetas eres tú Eres a lo que me voy a enfrentar Qué lástima No poder revolpearte Un momento, un momento Ah, no tengo No tengo alma Quería probar una cosilla más La probaremos En cuanto consiga alma Vamos a investigar Por aquí arriba ¿Y por aquí qué hay? Otro bichaco Bien Palma, tío Palma Pesado Inspeccionar Antes de Liarme aquí Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Esto es un atajo Entiendo Entiendes bien Una figura durmiente Y hace sobre el pedestal De piedra Si le pego con la Dream Nail Vamos a Acceder al jefe Estoy segurísimo Vaya Estoy segurísimo O al menos eso es lo que parece Por otro lado Aquí dentro Vale Tenía que probarlo Chicos Y aquí Voy a poder volver A ver a mis amigos Efectivamente ¿Verdad? No son amigos Son otras cosas Ahora Pues Chicos Creo que lo vamos a dejar aquí ¿Qué puñet? Vamos a enfrentarnos al soñador Iba a dejarlo aquí Iba a decir Venga Nos dejamos aquí En el próximo capítulo Nos enfrentamos al soñador Pero Pero No podemos dejarlo así Como así Aquí dentro Tan tranquilos Tenemos que Mirar dentro de la psique De este ser El primer soñador Nos aguarda Al lío Unido por la cría Por la descendiente Tengo que pegarte ¿Me pego más? Ya está No es un jefe Es una pelea Meterle cuatro hostias Y ya está Manténme Concentración Puñetas Puñetas Ha desaparecido Una de las máscaras Del huevo Rancio Seguro Fijo 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 Bestia Vaya Y me esperaba Jefes Mira Ahí está la máscara Me ha decepcionado Un poquito El hecho de que no sea Una pelea Contra un jefe Quizás Este es especial Y el resto Si que son peleas Contra jefes Y este hay que Pasar por la guarida De la bestia Simplemente Es la prueba Wow Hornet ¿Estás aquí conmigo? Madre Perdona que no actuara Pero puede que haya Otro camino Has matado a la bestia Y te diriges al objetivo No habría evitado Que esto pasara Pero me ha dolido No hacer nada ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos a nuestras madres O las circunstancias De nuestro nacimiento A pesar de todo Los madres de este mundo Me alegro de que me midiera la vida Es una gran deuda Que tengo pendiente Solo al dejarla marchar Y hacerme con el peso Del futuro en su lugar Puedo empezar A pagar mis deudas Ah Es su madre Déjame ahora fantasma Permíteme un momento Solo antes de que Esta alcoba Convierta para siempre Un santuario Si mal no recuerdo Atacaba con hilo también ¿Verdad Hornet? Eso explicaría Puñetas ¿Estás vivo aún, tío? Acabo de matar un soñador Macho Déjame vivir Bueno, como os decía Eso explicaría Por qué Hornet Ataca con hilo Su madre Es Una araña Bueno, un soñador Relacionado con las arañas ¿No? Con esta guardia de la bestia En este sitio Un poco feo Vamos a dejarlo Un poco feucho Pero bueno Seguidme en Twitter Para saber cuando saco vídeos A ver cuando hago directos en Twitch Si queréis apoyarme en Patreon Tengo un Patreon Enlace a Twitter Twitch y Patreon Está en la descripción del vídeo Y poquito más chicos Hemos absorbido A uno de los soñadores No sé si me ha dado Alguna ventaja O algo en especial Lo que está claro Es que hemos abierto Uno de los sellos Del huevo Podrido Este de aquí O como se quiera llamar Huevo negro Perdón Así que nada Seguimos adelante Primer soñador ha caído En el próximo capítulo Iremos seguramente A por el de Cañón nublado Ya que veo que Me queda Este Gusanito Y el de Ciudad de lágrimas ¿Verdad? Que estaba aquí Así que Si mato a este soñador Antes de matar a este Podré viajar Hacia Papá Caterpie Antes de matar A todos los soñadores Y tengo entendido Que el mundo cambia Cuando matamos A todos los soñadores Así que También quiero cubrirme Un poquito las espaldas Por si tengo que hacer algo Antes de De Bueno De terminar el juego En fin chicos Gracias por todo Estamos acercándonos Al final de Hollow Knight Me está encantando Muchísimo Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Donde espero que juntos Sigamos la aventura Gracias por todo Y hasta el próximo vídeo